Hola, muy buenas tardes. Estamos en Olmillos de Sasamón, 7 de marzo de 2017. Y bueno, con la poda de la finca de Promayor, hemos empezado hoy con la idea un poquito de redimensionar algunas plantas que creemos que tenían demasiado desarrollo y queremos potenciar su crecimiento y hacerles mejor madera. Y nada, también grabando un vídeo para vosotros, un poco para que sepáis las condiciones. Hoy el día ha empezado 5 grados pero sin viento, estamos ahora en 15 grados, manga corta, hace un día cojonudo para trabajar. La verdad es que empieza a haber algunos mosquitos y algunas moscas y eso es algo incómodo, pero por lo demás. Y nada, me he currado un trípode con la cazadora que tenía la mañana y las tijeras de podar son lo que hacen el equilibrio de la cámara. Así que podéis ver, ahí está la cruz y el cielo tan bonito que hace. No se ve, pero bueno, la sierra ahí al fondo todavía está nevada. Y en cuanto al campo se oyen bastantes gorgoreos de pérdiz. Y ya veis, con las grandes y con las pequeñas. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!